El índice de precios de consumo armonizado en España sitúa en marzo su tasa anual en el 1,4%, cinco décimas más que en el mes anterior, según los datos adelantados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que atribuyó este repunta al encarecimiento de los carburantes y al mantenimiento de los precios de los alimentos, frente al descenso que experimentaron ambos grupos en marzo del año pasado. Esa tasa del 1,4% es la más alta desde diciembre de 2008, cuando el IPCA se situó en el 1,5%. Con la subida de marzo, el IPC armonizado vuelve a notarse un aumento tras haber registrado en febrero una caída de dos décimas en su tasa anual. Con marzo, ya son cinco los meses consecutivos en los que este indicador se encuentra en tasas positivas después de una racha de ocho meses en negativo. En concreto, el IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo y alcanzó su mínimo histórico en julio, con una tasa del menos 1,4%. Desde el mes de agosto, el indicador moderó su caída por debajo del 1% y en octubre registró su última tasa negativa hasta el momento, menos 0,6%. El Gobierno considera que la inflación se ha normalizado en tasas moderadamente positivas, situación que prevé que se mantengan en los próximos meses como consecuencia de la situación económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!